Es decir, la fanaticada más extraña son las romeístas. Principalmente por la forma en que ellas defienden a Romeo. Tú le dices, yo no sé qué es lo que le encuentran a Romeo. Romeo es feo. Y ellas lo piensan. Sí, pero él tiene algo. ¿Qué tiene Romeo? Carácter. Si su forma de ser, ¿qué tiene su forma de ser? De malo. Y tú te quedas pensado, soy malo. Romeo. ¡Hola! Soy Romeo. Y soy malo. Romeo va. Romeo va con esa voz a tracón colmado. Y le da dos bolones. Toma, mi hijo, para que no te declines. No, 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 no.